Hola amigos, buenas noches. Esta filmación es exclusiva para el canal de Baltimore Md. Gracias, espero que les guste. Vamos a dar una vuelta por la luna. Vamos a tratar de ver cómo se encuentra hoy nuestra querida luna. Vamos a tratar de ver cómo se encuentra hoy nuestro canal. Vamos a tratar de ver cómo se encuentra hoy nuestro canal. Vamos a ver cómo avanza a su velocidad de siempre. Y cómo se ve esas ondulaciones como si estuviéramos viéndola debajo del agua. Como cuando pones cualquier cosa bajo el agua, una imagen o una piedra o lo que fuere, así se ve. Sus cráteres, su perfecta delineación en el borde. Su forma redonda. No podemos decir que es esférica, porque jamás nos deja ver su otra cara. Y su movimiento siempre es en sentido horario. Vamos a dar otra vueltecita para ver si podemos ver algo. Algo más interesante. Siempre es la zona de los cráteres, y lo digo y siempre lo he dicho. Para mí en lo personal es la más interesante. Aunque ya ahorita han pasado, ahorita van a salir por ahí. Para mí la zona de los cráteres siempre es la más interesante, porque es donde he visto más cosas que no son comunes. Muchas veces hay cosas que pareciera que siempre están ahí, pero no lo es. Miren, al extremo izquierdo de la cámara hay un pequeño punto luminoso en el borde del cráter del horizonte lunar. Ya desapareció. Que ese normalmente no se ve con esa intensidad. Este otro punto que se ve acá abajo, que va pasando, también. Me llama la atención la luminosidad que tiene, al igual que el otro que se ve más abajo. En donde podemos ver, en este. Como la luna tiene una gran luminosidad. Ahorita la luna está en su fase menguante, está disminuyendo su tamaño. Y alcanzamos a ver. Parte de su orilla. A ver, vamos a ver. A ver si por acá puede entrar. Vamos viendo por acá. Si vemos que no sale pronto, bueno, pues movemos la cámara, pero yo confío en que por aquí puede salir. Si le damos un poquito de tiempo. Y con su propia velocidad, saldrá. Vamos viendo. Ahí parece que va. Ya mero, ahí va saliendo. Miren. Logran ver como tiembla, como se ve. Como si por encima pasara un líquido en las ondulaciones. En estas fechas de octubre, noviembre, diciembre, enero, es cuando mejor se puede grabar. Porque el aire es más, más bien la atmósfera se encuentra con menos calor. Entonces no hay tanto vapor de humedad. Y el aire está más transparente. Que cuando hace calor, por ejemplo en verano. Pues es más difícil lograr captar algunos detalles. Voy a moverla para acá. Para ver. Miren, ahí va a salir ahorita. Ahorita van a verlo. Ese puntito que les digo. Va a salir. Por ahí. Que hay un puntito que se ve muy brillante. Que no logro determinar qué es. Como muchas otras cosas que tampoco sé qué son. Pero se fijan cómo sobre el horizonte se ve un puntito muy, muy brillante. Y por la orilla de la pantalla se debe estar viendo otro que está al ras. Y que se ve también muy brillante. Igual que otro que se ve a la derecha. Ahí se logran ver dos puntos muy brillantes. Y otro más. Cuando la luna está completamente llena. Es bastante peculiar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es algo que a mí me llama la atención. Porque si fuera la sombra de la Tierra la que le estuviera dando a la luna. Ahí en esa parte. Y que por eso no le da el sol. Pues explíquenme entonces. Si la luna ahorita está aproximadamente. Aquí donde estoy yo serían los 90 grados. Y la luna está. A ver. Vamos a dividir en 9. Así sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está como a 30 grados más o menos por encima. Unos 35 grados por encima del horizonte. ¿Por qué es entonces que la Tierra le da la sombra en la parte superior? Si eso fuera lo correcto. Por otro lado, la luz de la luna es fría. La luz del sol es caliente. La luz de la luna es séptica. La luz del sol es antiséptica. Cuando ustedes van, por ejemplo, a cazar o de pesca. Y dejan a alguno de sus animales cazados o capturados por sus anzuelos. Sin abrir y sin preparar. O aunque los abran, pero si los dejan a la luz de la luna. Estos rápidamente se echan a perder. A diferencia de cuando los abres y los dejas al sol. Cuando el sol se deshidratan. Ahora, hay otra cosa que no sé si sepan ustedes. Entonces, si ustedes se salen. Por ejemplo, hay un techo sin paredes. Y no está aventeando. Pero ustedes se salen. Cuando algo refleja la luz de la luna. La temperatura baja en dos grados. Cuando algo refleja la luz de un cuerpo. Y esta luz es caliente. La propiedad del cuerpo reflejado debe ser igual. Es decir, si yo me paro aquí. Y fuera de día. Y me dan la luz con un espejo. Yo sentiría el calor de la luz del espejo. Lo cual no sucede con la luna. Voy a tratar de darle una revisada. Vamos a dar una vueltecita por su contorno. Aunque se recorre bastante rápido. Porque está a la mitad. Vamos a ver si encontramos algo interesante. La luz del espejo. Esa luz súper brillante que se encuentra en la mera orilla del horizonte lunar, pero del lado alumbrado, no en lo oscuro, me llama la atención. No sé qué sea, pero no la había visto. Está bastante iluminada, o más bien emite mucha luz. ¿Cuántos misterios se esconderá? Bueno, este satélite no debería estar ahí según la ciencia oficial y muchos científicos que han estudiado su tamaño y su posición. Por otro lado, yo sinceramente no creo que sea artificial, digo que sea natural. Creo que ahí hay inteligencia y hay una actividad constante que seguramente se encuentra escondida bajo ese manto que nosotros logramos ver. Es muy, muy, muy rara la luna. Todas esas manchas oscuras que tiene, esos bordes, esos cráteres. Miren, por ejemplo, estos pósitos que se ven ahí, esos cráteres. Muchos de ellos, estoy seguro que son como entradas o respiraderos, no sé. Pues no se ve que haya mucha actividad, a simple vista. Así es que vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y no va a tardar en aparecer. Vamos a ver cuántos segundos tarda. Ahí se alcanza a ver un poco el brillo. Ya lleva 10 segundos y no sale. Ahí se alcanza a ver un poco el brillo. Ahí se alcanza a ver un poco el brillo. La luna famosa de sus misterios. Luna de Halloween. Amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias. Y ya está. Gracias. Ya está. Ya está. Así está. Ya está. Ya está. Gracias.